Tres millones 267 mil personas en forma acumulada desde que inició la epidemia en China a inicios del 2020 que han tenido en algún momento alguna de las formas o de alguna de las manifestaciones de COVID, esta enfermedad nueva, emergente, y 34 por ciento, que son un millón 121 mil personas, son personas que han enfermado en los últimos 14 días. ¿Por qué distinguimos a estas personas de los últimos 14 días? Porque esa es la actividad de la epidemia. Todas las demás personas, el 66 por ciento de las personas se enfermaron antes y quienes ya se recuperaron están completamente recuperados, ya no son personas que estén contagiando. Por eso es importante distinguir solamente 34 por ciento de las personas en el mundo que tienen COVID o que han tenido COVID lo tienen en este momento activo y representan una fuente de contagios. Sí, recuerdan ustedes esta cantidad, esta proporción, este porcentaje ha ido bajando cada día, lo cual nos habla de una epidemia más lenta, una epidemia con menor intensidad de transmisión y de contagios. Y tenemos que en el continente americano prácticamente la mitad de los casos de COVID que han ocurrido desde el inicio de la epidemia provienen del continente americano. La tasa de letalidad global, la letalidad es el porcentaje de personas que teniendo COVID pierden la vida por esta enfermedad en su forma grave. La forma grave de COVID es una neumonía, es una neumonitis, es una inflamación de los pulmones que causa insuficiencia para poder respirar. Y esta es la forma grave. Esta forma grave, como lo voy a enfatizar hoy varias veces, seguramente motivado por algunas de sus preguntas, es una forma que se presenta de manera muy acelerada. Las personas pueden estar en condiciones estables teniendo solamente las manifestaciones leves de COVID, que son tos, fiebre, dolor de garganta y algunas otras molestias menores, y en muy poco tiempo, en un día, en dos, pueden desarrollar la forma grave y tener realmente complicaciones que puedan amenazar la vida.